Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Buenos días, la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas presenta Consejeros Escolares, con la conducción de Mimi Pechenino y Roberto Crovela. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Bueno, muy buenos días, consejeras y consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires. Un jueves soleado, fresquito, decían acá los compañeros, nada más. Pero muy soleado, así que vamos a disfrutarlo a pleno. Por lo menos vamos a ir disfrutando lo que nos queda. Buen día, Roberto. Buen día, Teresa. Buen día, Jorge. Muy buenos días, Mimi. Buen día, Tere. Buen día, Jorge. Muy buenos días, queridas compañeras y compañeros consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires y a todos los oyentes que todos los jueves nos escuchan fielmente. Como vos decías, Mimi, un día soleado lindo, pero ayer llovió a la noche, viste que está medio inestable el tiempo. Está anunciado el fin de semana con lluvia para estar adentro, porque además debemos estar adentro para cuidarnos por esta segunda ola fuerte que se viene de COVID, que está azotando, sobre todo las cosas, a las grandes ciudades, ¿no? Como ser provincia de Buenos Aires, con su conurbano, todo el AMBA, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, con casos récord de Córdoba y Santa Fe en el día de ayer, y casos récord en la República Argentina. Fue casi 40.000, 39.500 casos y casi 500 muertes, con lo cual seguramente hoy se reunía el presidente Alberto Fernández con los gobernadores para analizar con los especialistas que ya han estado informando al presidente sobre esta situación epidemiológica y de qué manera seguramente se van a venir más restricciones para cuidar la salud de la ciudadanía. Ya las camas de los sanatorios y de los hospitales están saturadas, ya no hay lugar en ningún lado, se está expandiendo a los pueblos. Vos recordá, Mimi y Jorge, que nosotros iniciamos con clases no presenciales en 47 distritos. Los distritos, que era el AMBA y algunas ciudades importantes, y ahora ya se está extendiendo a Alberti, a Lincoln, hay otros distritos que ya están solicitando porque no tienen lugares donde internar, y se dieron cuenta que el contagio también pasa por las escuelas, que no es un capricho, sino que es algo que los indicadores de los especialistas indican. La verdad que nosotros no somos ni infectólogos, ni epidemiólogos, ni nadie especialista para opinar, pero hay que escuchar a los que saben, que dicen que el virus ataca por todos lados. Y dentro de ese esquema están llegando 4 millones de vacunas de AstraZeneca. Ya llevamos aplicaciones, estaba tomando nota, 10 millones y medio de aplicaciones. ¿Y usted sabe qué me llamó un caso la atención? El 60% de las vacunadas son mujeres, y el 40% hombres. Todavía hay mucha población que no se inscribe para la vacunación. En la provincia de Buenos Aires está pasando eso. La provincia de Buenos Aires tiene un promedio de 6 millones inscriptos sobre una población de 17, ponerle que contemos de 18 por arriba, que sean 10 o 12 millones, no sé, pero es el 50% de los inscriptos. Me parece, mirá, me llamó la atención, lo comento así entre nosotros, la semana, en la semana falleció un médico muy reconocido, que trabajó, era un trabajador de la Municipalidad de Lanús, trabajó con nosotros en el Consejo en programas de vacunaciones, muy querido por todos, 50 años. ¿Vos sabés qué? No se vacunó él. ¿No? Y no se quiso vacunar. 50 años va a ayudar el doctor Terlisi, a quien le mandamos nuestras condolencias a toda su familia y a todos sus amigos, un médico muy querido del Distrito de Lanús. Por supuesto. Así que, bueno, nada, esto, quería comentar estas situaciones. Sí, hay, la, la, mirá, en esto que vos decís hay dos cosas que confluyen. Primero, es cierto que hay mayor resistencia en el hombre a vacunarse que en la mujer. La mujer en este aspecto pone brazo, no hay problema. Y también es cierto que, de acuerdo a Padrón, somos más mujeres que hombres. Eso también es cierto. Entonces es lógico que haya una diferencia mayor en esto de querer y en esto de la cantidad. Es lógico. Lo que vos decías al principio de que esto se está extendiendo a nosotros que tenemos la red de consejeros de toda la provincia, estamos leyendo como compañeras y compañeros del interior de la provincia, dicen, ahora tenemos que cerrar nosotros, nos estamos quedando sin cama. La situación, este, acá, me acuerdo puntualmente de Tandil, este, digo, compañeras que en otro momento no tenían este conflicto, este problema, mientras nosotros ya habíamos cerrado escuelas y demás, ellos continuaban y hoy están en una situación como que se extendió como una telaraña y que está llegando absolutamente a todos los lugares, más allá de lo que eran las grandes urbes. Ya está llegando a todos lados y además está llegando con toda la cepa, Roberto. No es una cuestión de que esta cepa sí y esta no. La verdad que, lamentablemente, nos llegaron todas, todas las cepas. Y ahí estamos en el grave conflicto. No deja de ser el tema del día. Por más que nos juntemos a hablar de otra cosa, sigue siendo el tema del día. En privado, en público, con la familia, como sea. Pero sigue siendo el tema del día, lamentable y lastimosamente. Sí, sí, sí. Y que, indudablemente, también es importante escuchar la opinión de Jorge, porque él también es un comunicador social. Jorgito, nuestro invitado, de paso lo vamos a presentar. Jorge Colman es referente de la CTA. Es consejero escolar por Malvinas Argentinas. Es profesor de historia y, por sobre todas las cosas, militante de la causa nacional. Así que, Jorgito, estas contradicciones que se dan en determinaciones del gobierno nacional, que en realidad las toma por indicaciones de los que conocen y tienen conocimiento, ¿no? Con conocimiento científico y con pruebas. De recurrir a la justicia, a la Corte Suprema, por parte del gobierno de la ciudad, como para tener clases presenciales, pidiendo autonomía en un momento donde estamos en una pandemia y se va a tratar una ley justamente, no para que se le dé atribuciones al presidente, sino que se transforme en ley que, pasado determinada cantidad de infectados en distintos lugares, con distintos grados, automáticamente la ley va a determinar que se cierran distintas etapas, ¿no? Fase 1, fase 2, no se van a llamar fases, sino que se van a llamar etapas y cierres por ahí de comercio, de clases en distintos, en primaria, secundaria e inicial. Bueno, tu opinión sobre el comunicador social y sobre todas las cosas sobre caminador del territorio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Roberto, Mimi, y gracias a todos, obviamente, a todos los compañeros que construyen constantemente en los consejos escolares de Educación Popular y la defensa de la escuela pública. En principio, mi opinión es que, por ahí hay, construimos, en este año prácticamente de pandemia, construimos un conocimiento de lo que en principio veíamos que era el virus. Creo que la mayoría de la gente comenzó a tomar medidas de cuidado, en su mayoría, ¿sí? Pero hubo algo que quemó todos los papeles, que tiene que ver con las modificaciones de los virus. O sea, por un lado, una, digamos, todo un aparato político, mediático, construyó, ¿sí?, una, digamos, un relato de lo que era el virus. Eso, la gente lo fue tomando y le fue, en principio, perdiendo el miedo al virus, con determinada medida de cuidado, pero le fue perdiendo el miedo. El problema fue que, además, se queman los papeles cuando aparecen las diferentes cepas, como se las llama, y que nos ha modificado todo el panorama. Porque, por ahí, esta misma medida que se tomó de cierto, digamos, cierre de la circulación, para frenar un poco esa circulación, hubiera servido el año pasado con el virus primitivo, por así llamarlo. Pero me parece que ahora, totalmente, porque además está atacando otras edades, otras franjas etarias, con lo cual, la peligrosidad del virus es mucho mayor. Me parece que, por ahí, habría que haber tomado, quizás, medidas mucho más duras. Yo creo que los epidemiólogos tienen absoluta razón en eso. Digo, viendo algunas de las experiencias en otros países, en el caso de China, donde la disciplina social es otra, digamos, la estructura social es otra, pero, evidentemente, eso primó y sirvió para frenar, en gran parte, lo que es la propagación del virus. Hoy, tenemos que apechugar una situación muy incómoda, donde muchos de los comunicadores de las corporaciones que empujaron a la gente a la calle, tienen que desdecirse, y gobiernos que apostaban a la presencialidad, porque hablaban de que se interesaban por los chicos, un relato absolutamente mentiroso, como es el caso de la RETA, donde hubo un achicamiento del presupuesto, donde se echaron docentes, donde, en definitiva, se prima la educación privada por encima de la educación pública. Hoy, tienen que ver seriamente si cierran, empezar a cerrar el tema de las escuelas a la presencialidad y empezar a trabajar nuevamente por Zoom. Porque, además, la otra cuestión es que es uno de los distritos más ricos y podría trabajar tranquilamente por la vía virtual. Digamos, lo que es Capital Federal es un distrito que tiene recursos suficientes hoy para darle una notebook a cada pibe. Pero no se la da. No se la quiere dar. No se la quiere dar. Digo, presencialidad significa, por ahí, uno puede hablar de ciertas seguridades en las escuelas, porque, obviamente, los docentes se aplican, temen, obviamente, al virus, pero es imposible controlar el afuera. O sea, cuando la gente sale, llena los colectivos, llena el tren, la gente no vive, como algunos, en la burbuja de poder, digo, la burbuja en el sentido, digamos, de salud, ¿no?, esto de ir en un auto. La mayoría va a pie, va en colectivo y va en tren. Se traslada en esos medios y los medios, esos medios se llenan y es imposible ahí controlar... Pero, de cualquier manera, tampoco cuidan al trabajador adulto, ¿no? Porque si bien dicen que los chicos tienen menor nivel de contagio y que, en caso de contagiarse, no les traería consecuencias físicas, cosa que ahora se está demostrando lo contrario, en algunos casos con chicos con antecedentes y con problemas de enfermedades preexistentes. Pero, de cualquier manera, es el distrito que casi menos población de docentes y auxiliares vacunados tiene. La provincia lleva aproximadamente el 50% de trabajadores en la educación vacunados y el CABA no llegaba al 20%. Quiere decir que, o sea, si encima que das clases presenciales no cuidas al trabajador destinando las vacunas a esa área, indudablemente que yo veo que más que nada es un desafío caprichoso y, como vos decís, influenciado por los medios de comunicación y con mucha especulación política. En un año electoral se está jugando con la vida de la gente, en un año electoral no le interesa, bueno, en realidad nunca le interesó, ya gobernaron cuatro años y vemos lo que hicieron. Fíjate, por ahí, un elemento que diferencia Provincia de Buenos Aires con Capital, ayer lo charlábamos con otros compañeros trabajadores de la educación, es que en Capital Federal la gente, por la diferencia de aportes que hace, Provincia de Buenos Aires, el docente aporta el 16% de su sueldo y se puede retirar antes gracias a ese mayor aporte, se va a los 50-55 años. En Capital se van a los 60-65 años, con lo cual, sumado a que Capital tiene una enorme cantidad de población de mayor edad, esto hace mucho más peligroso todavía para el docente porteño, la docente porteña, que está, digamos, exponerse a la situación del virus. Además, con un sistema absolutamente saturado, lo que está viviendo ahora, por ejemplo, lo que está viviendo Buenos Aires, ahora lo está viviendo Santa Fe. Ayer, los relatos de los médicos eran de terror. Lo mismo el caso de Mendoza. Mendoza también no tienen prácticamente camas, lo cual empieza a aplicarse lo que llaman el código médico ético, con lo cual, nuevamente, obviamente, en ese código médico ético, los adultos mayores son los que pierden, por tener mayor afección y mayor edad. Y la cuestión es muy sencilla, te desconectan y conectan al que tiene mayor expectativa de vida. Es muy doloroso. Yo quisiera ver también cómo aplican ese código ético en el sistema privado. Yo quisiera verlo. Bueno, son las consecuencias, y esto hay que decirlo con todas las letras, las consecuencias de un modelo político y económico que prima justamente lo económico por sobre los derechos y la salud. Eso creo que es innegable y la aplicación desde el punto de vista político de todo un sector que adhiere a esas posiciones hace que hoy tengamos una enorme cantidad de infectados y, bueno, esto me parece que en algún momento hay que decirlo, tiene una absoluta responsabilidad la oposición que ha sido irresponsable a la hora de decirle a la gente qué cosas debías y qué cosas no debías hacer. Me parece que esa irresponsabilidad, me parece que en algún momento se tiene que traducir en lo que es el voto popular. Sí, sí. Mirá, ayer tuvimos una reunión en la CTA Provincia de Buenos Aires con Varadel y participó María Reigada, ahí fuimos un grupo de compañeros de la UCEF, y hablando un poco, salió por supuesto el tema del COVID, la situación, el personal docente que estaba abonado acá, en Cava, hablando un poco generalizado de la situación, y después veíamos esto, la disparidad que hay entre el gobierno de la ciudad en cuanto a inversión en el área educativa y en la provincia de Buenos Aires, y todo lo que se hizo durante este poco tiempo, encima atravesado por la pandemia, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, comparado con lo nada, no lo nada, la destrucción que hizo de la desinversión que provocó el gobierno de Bilal en la provincia de Buenos Aires, que ahora parece que nadie estaba enterado, ¿no? Pero hasta ha bajado 5 puntos de la inversión en presupuesto de la Nación, cuando se fue Scioli estaba en el 31% y ella lo bajó casi al 25, 5 puntos porcentuales de inversión en presupuesto de educación. Entonces nos pusimos a repasar, ¿viste? Porque dijimos, ¿cómo puede ser? Que por ahí no se enteran, el vecino, el pueblo de toda la inversión que se está haciendo en educación. Y nos pusimos a repasar, y yo hice un relato hoy chiquito en la página de Facebook de la UCEC, todo lo que está invirtiendo la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel, con las distintas... Por ejemplo, de entrada, puso en valor el reclamo que se estaba haciendo en cuanto al servicio alimentario escolar de los cupos que había recortado el gobierno de Vidal cuando ingresó, y el aumento del valor prestacional. Aumentó a partir del 1 de mayo 300.000 módulos alimentarios. Dos millones, 22.800 chicas y chicos de la provincia van a ser beneficiados hoy con el sistema del módulo alimentario. Es un número muy importante, se casi, se triplicó y se cuadruplicó la inversión que venían haciendo en desarrollo social. Hay PED, los que son para emergencia edilicia, de todos los tipos. Tenés para gas, tenés para sanitario, tenés para refacciones generales. Se lanzó un programa de construcción de jardines, esos 3.000 jardines que iban a hacer que nunca hicieron ninguno. Construcción de jardines, pintura para las escuelas, un programa de asistencia ahora a las escuelas para tener la continuidad pedagógica que no tienen clases presenciales, que son recursos que bajan a los consejos y se transmiten a los directivos para que compren todos los materiales que necesitan. No sé, tenés así infinidad de programas, compra a Matafuegos. Recordábamos, ¿cuánto hace que nos mandan recursos para Matafuegos? Yo recordaba que era de la época de Gustavo Grasso cuando estaba en infraestructura. Y así, y no se trasluce. Te digo, nosotros debemos ser comunicadores de toda esa inversión que está haciendo en este periodo de pandemia, donde los ingresos en la provincia no son lo que corresponden a una ciudad trabajando en forma con producción. Sabemos que la provincia de Buenos Aires es la que más aporta al gobierno nacional en cuanto a recursos por su atención y por su producción industrial y agropecuaria y ganadera. pero hoy la verdad que hay situaciones que los recursos fiscales no son lo necesario. Pero bueno, sin embargo, me parece que esto hay que resaltarlo en cada uno de los espacios que nosotros tenemos porque es muy importante lo que se está invirtiendo en, no solamente en educación, en salud, la cantidad de elementos de seguridad que se brindaron a las escuelas, cosas que en Cava te dicen, yo escucho la nota que no la entregan, acá se entregaron desde máscara, guantes, elementos de seguridad, artículo de limpieza, alcohol en gel, alcohol líquido, lavandina, de todo. Sí, los datos digitales que son pocos que son muy importantes también, me parece que esto que decís vos es más que interesante para que la gente, el común de la gente, el vecino, tenga la verdad de boca nuestra, que somos los que recibimos absolutamente de todo y sabemos en serio lo que pasa, y no solamente de la caja boba que es total y absolutamente tendenciosa la información que dan y desdibujada de la realidad, cualquiera de nosotros que escuchamos los noticieros, a mí me agarra dolor de estómago cada vez que escucho algunos noticieros, porque digo, no puede ser que esto es porque tienen la posibilidad de tener una cámara frente a ellos, digan las barbaridades que digan y que la gente les crea porque no tenemos nosotros esa misma posibilidad, somos muy pocos los que o son, porque nosotros no lo podemos hacer, son muy pocos los que tienen la posibilidad de salir ante una cámara y tener una hora de programa para poder desdecir todas las mentiras que, pero son tantas, que aún con una hora no te alcanza, porque habría que puntualizar una por una, decir, esto que dijo Fulano es mentira, esto que dijo Mengano es mentira, ¿por qué? Por estos datos que tenés Roberto porque en la provincia de Buenos Aires se puso esto y esto y también hacer un paralelo con qué fue lo que no se puso en los cuatro años anteriores. Yo no me quiero imaginar lo que hubiera sido esta pandemia con Vidal en la provincia. Por favor, por favor, al lado de lo que pasa en India nosotros hubiéramos sido la nada misma. Pero bueno, si no hubiese hecho lo que dijo Burry, ¿no? Vayan a comprar a la farmacia la vacuna. Total, ellos tienen la cadena de farmacia que son de ellos. La compraban y vos tenías guita y ibas y la comprabas. Si no... Tal cual. Vos fijate que en Malvinas cuando, digamos, estuvimos particularmente en el consejo, no sé, venían, nos felicitaban por el grado de inversión de lo que es el fondo educativo en el distrito. Venían y nos felicitaban. De hecho, nosotros tenemos acá ahora como queriendo ser candidato Ricardo Di Mario, ¿no? Que fue responsable de los consejos escolares en la provincia de Buenos Aires cuando, entre otras cosas, estalló la escuela 49 de Moreno. Tal cual. Dos trabajadores de la educación. Y lejos... Con un representante de él en la intervención del consejo. Porque el consejo estaba administrado por un interventor. Sí, un advocador, una cosa así, es la figura legal que utilizaron, ¿no? Pero, en definitiva, era lo mismo. Y lejos de decir, bueno, están haciendo bien, premiarlos, no. ¿Qué hicieron? Recortaron el presupuesto educativo para el municipio de Malvinas, Argentina, que venía desarrollando un proyecto interesantísimo, como nunca en la historia de Malvinas, Argentina. La inversión ha sido enorme. No hay directivo ni docente que pueda decir de que aquí en Malvinas, Argentina, no se tocó, no se arregló, no se amplió, no se agregaron elementos fundamentales para poder, el desarrollo educativo, como los playones, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando llegó el momento de decir, bueno, los previamos, sí, les dan la mano, contento, aplaudimos, nos recordaron el presupuesto de alrededor de 30 millones en aquel momento que era mucha plata, dejándonos en una situación muy complicada, porque existía en ese momento una muy fuerte presión de los sectores de la comunidad educativa después de lo que, el desastre de Moreno, lo que había pasado en Moreno. Bueno, la verdad, ha sido verdaderamente otra pandemia el gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, el achicamiento del presupuesto educativo, al igual que la RETAS, refleja el interés de ellos más que nada por los sectores de la comercialización de la educación, como es el sector educativo privado, por sobre el del Estado, que hoy por hoy podemos decir que con mucha con mucha valentía muchos compañeros desarrollan ese trabajo con a veces con pocas herramientas, porque la cuestión de la virtualidad para muchos compañeros que vienen, yo lo llamo de la edad del papel, ¿sí? De la era del papel, es muy, fue en principio muy resistida todo lo que es la informatización, y ahora la calidad de trabajo que se está realizando a nivel educativo en las escuelas es maravilloso, utilizando herramientas que hasta hace un año y pico muchos de ellos desconocían, ¿sí? O sea, mucha gente por ahí desconoce el enorme esfuerzo de la docencia que no fue preparada para una situación de este tipo, el tener que, digamos, proveerse de herramientas y conocimientos para poder trabajar con los pibes y las pibas de manera diferente. Realmente, me parece que hay que destacar el trabajo de la comunidad educativa, fundamentalmente, de los trabajadores de la educación, ¿no? Pero vos fijate que vos hablás con el ámbito docente y están trabajando más que nunca, sábado, domingo, vos decís, escúchame, intento poner ahí que conozco, bueno, estamos trabajando en esto y están fines de semana trabajando, haciendo las cosas para después en la semana hacer las clases virtuales, están trabajando más que nunca, le están poniendo garra y corazón y vocación por sobre todas las cosas, ¿no? Así que, lo que vos decís, Jorge, es muy cierto, hay que reconocerle este trabajo que están haciendo los trabajadores de la educación. Y tuvieron que aprender otra cosa, además, Jorge, Roberto, tuvieron que aprender a mantener la atención del chico frente a la computadora. Porque una cosa es estar frente a grado en un ámbito cerrado, que no te distrae nada, que vos tenés que mirar el pizarrón o lo que sea y atender al maestro. Y otra cosa es estar en tu casa con un montón de cosas alrededor que son las que te distrae. con que la maestra está hablando para uno y los otros veintinueve se distrajeron, se fueron, y sin embargo están tratando de hacer lo imposible y esto ha sido aprendizaje puro y a los golpes de los docentes, digo, para poder mantener la atención de los chicos durante esas dos o tres horas que están frente a una pantalla. Los pibes están frente a la pantalla para jugar, no para aprender. esto es nuevo. Y si no, fíjate, y hagamos memoria, que antes de la pandemia en algunas escuelas yo soy enemigo de esa postura, ¿no? Se había hasta prohibido el uso del celular, prohibido el uso del celular en las aulas. Yo era enemigo, digamos, yo me fui ayornando a las nuevas tecnologías mucho antes porque en principio también en los primeros años también resistía eso porque no le encontraba mucho el sentido. Pero dada la revolución digital era necesario ayornarnos a esa nueva realidad. y de hecho me acuerdo patente una vez pasaba un director y todos los pibes estaban con el celular trabajando. Cuando el que mira de afuera no entiende bien qué estaba pasando y me dice ¿qué estás haciendo? Me dice lo primero que me dijeron y yo le dije mirá entrá a mirar lo que están haciendo los pibes y yo les agarraba les pasaba por como el tema de la conectividad ya en ese momento y ahora es un problema yo utilizaba por ejemplo el bluetooth les pasaba los textos en bluetooth y si querían podían utilizar si tenían datos muchos de los chicos no lo tenían para poder resolver algunas de las problemáticas que les presentaba a través de eso. Me ahorraba la fotocopia el pibe tenía el material adentro del teléfono y realmente digo me ahorraba porque la mayoría de las veces la fotocopia la ponemos nosotros vamos a decir las cosas como son cuando estás en el aula y realmente es muy interesante pero fíjate vos cómo pasamos de una situación a otra donde el teléfono hoy el teléfono es la forma que el pibe se conecta con el docente para poder aprender es interesante mirá vos sabés que están escribiendo muchísima gente nosotros hoy la verdad que hicimos una introducción bárbara y hablamos de temas generales y la verdad que nos viene bien para hablar porque él dejó recién la palabra revolución tecnológica y Jorge hoy como historiador está invitado para hablar de la revolución de mayo de la semana de mayo y por ahí ir haciendo un juego de parangón entre lo que pasaba en esos años y traerlo al presente con un gobierno liberal como que tuvimos ahora qué pasaría en esta situación con Macri que dice que no se va a vacunar hasta que se vacune el último que tenga inconvenientes en la República Argentina después va a Miami y se aplica la Johnson y Johnson como si fuese nada y le dice que va a la farmacia claro en la farmacia porque en la farmacia va y la paga no tiene problema que hablemos un poco de eso pero también me pide Gilda nuestra querida compañera Gilda Rodríguez que también hable sobre el tema de la hidrovía Paraná y el dragado del canal de Magdalena tan importante para nuestra soberanía aunque sea hablar un poco en este contexto y empezar a hablar sobre la semana de mayo como fue desde tu óptica no no desde la que nos cuentan los libros cuando nosotros íbamos a la primaria sino desde vos como historiador recopilando datos de distintos historiadores que que podamos hablar de la verdad y que la audiencia escuche lo que vos tenés para decirnos de eso así que Cortito cuando vos quieras los dos temas vas hablando y si nosotros podemos meter algo lo vamos metiendo si no vos anda hablando ¿te parece Bimi? Perfecto perfecto en definitiva lo había mucho invitado para hablar de la revolución de mayo pero dice como somos los periodistas vamos para allá venimos para allá nos metemos un tema saltamos otro bueno en principio le podríamos decir que siempre hay una gran confusión uno cuando se enfrenta al aula o se enfrenta con la comunidad para discutir la cuestión de la revolución de mayo existe una enorme confusión de qué es la revolución de mayo de hecho cuando vos le preguntás cuándo cuándo es la independencia de la república argentina muchos te dicen el 9 de julio y otros te dicen el 25 de mayo esto evidencia que hay un problema de comunicación y hay un problema historiográfico y de incluso de currícula en algunos de los casos cuando se habla de este tema hay que empezar diciendo qué no es la revolución de mayo entonces para poder poner en claro qué cosa es la revolución de mayo primero la revolución de mayo no es contra los españoles esto digamos con sólo observar leer la documentación original de aquella época digo no solamente las actas del cabildo que revelan un poco qué es lo que pasó digamos uno puede ir buceando en la documentación digo ni más claro ni más claro acá la historia está escrita acá tal cual pero de acá donde está en definitiva la documentación original se ha pasado una deformación que me parece tiene una raíz histórica que tiene obviamente una raíz histórica y que se transformó en una corriente historiográfica posteriormente pero vamos sigamos con el hilo de que no es si no es antiespañola porque en principio si uno observa la composición de la primera junta de gobierno va a encontrar que no hay una diferenciación entre españoles y criollos de hecho nuestro primer presidente por así decirlo de la primera junta de gobierno es un alto peruano don Cornelio Saavedra pero dentro de esa junta hay digamos españoles y criollos llamémosle para decirlo bien españoles americanos y españoles peninsulares que otra cosa no es no es una revolución en términos de la separación de digamos de las colonias americanas de España no lo es bajo ningún punto de vista digo basta con leer las actas para darse cuenta que todos juran a favor del digamos del deseado Fernando VII ¿sí? con lo cual eso no existe en mi época cuando yo estudiaba en la secundaria ya había este problema de contraste entre la documentación y la historia y ellos hablaban de la máscara de Fernando VII ¿sí? en aquella época se decía que en realidad todo eso que se escribió que juraban ver lealtad a Fernando VII que repartían estampitas con la carita de Fernando VII que se gritaba y se vivaba a Fernando VII en realidad era todo una fachada o sea era una puesta en escena como una cosa que se pusieron todos de acuerdo y dijeron al diablo con Fernando VII no, no esto era una realidad era un sentimiento ¿sí? un sentimiento que tenía de características nacionales ¿sí? por lo cual si era si había un sentimiento nacional porque el rey representaba el rey Fernando VII en ese momento en ese momento histórico representaba las ansiedades del pueblo ¿sí? entonces estamos hablando de que no es antinacional o sea no es antiespañola pero ni por asomo tampoco es como en su momento también se habló y esto buscando y buceando por ahí siempre nos hacían leer la carta de los hacendados y toda esta cuestión donde mostraban que había un sector elitista ¿sí? ya que hoy podríamos configurar como lo que después se va a hacer la oligarquía en la Argentina donde había intereses librecambistas ¿sí? siempre yo digo cuando charlo con los chicos que la libertad es una de las palabras más más ansiadas más queridas más apropiadas por aquellos que luchan por sus derechos pero acá el libre cambio era otra cosa ¿sí? el libre cambio era exactamente lo contrario a lo que se planteaba ¿sí? en términos de la historia en aquel momento entonces uno piensa si no es antiespañola si no es antiindependentista si no es digamos separatista ¿qué es la revolución de mayo? y uno tiene que empezar a bucear en principio en qué es lo que ocurrió hacia 1808 ¿sí? en Europa y qué es lo que este es qué cambios comenzaron a aparecer en España en la metrópoli que se trasladaron a América Latina como como un proceso de cambio muy interesante muy rico muy diverso ¿sí? y que tiene que ver con otra cuestión ¿sí? que tiene que ver con la aparición de las juntas en España tenemos que recordar que Napoleón Bonaparte en lo que llaman la farsa de Bayona ¿sí? juntó a Carlos IV papá de Fernando VII a discutir la problemática de la corona los problemas que tenían entre ellos porque Carlos IV había abdicado en Fernando VII a su hijo y este otro Carlos quería recuperar el trono para lo cual intentó recostarse sobre Napoleón Bonaparte pero Napoleón Bonaparte tenía sus propios proyectos ¿sí? y los metió presos presos digamos en digamos como hoy podría estar en digamos prisiones VIP ¿sí? no presos como en aquella época estaban los presos comunes ¿no? y agarró hizo abdicar a Fernando VII abdicar a Carlos IV y puso a José Pepe Botellas su hermano ¿sí? como rey de España eso desató un digamos un sentimiento muy fuerte nacional no solamente en España sino en todas las colonias ¿sí? contra Napoleón Bonaparte entonces en principio lo que vamos viendo de lo que es ese proceso juntista es que esas juntas reasumen el poder perdido por la abdicación de Fernando y Carlos IV ¿sí? resumen la posibilidad de volver a digamos a retomar en manos del pueblo el pueblo entendido en aquel momento en los espacios de poder que comenzaron a ser lo que llaman las juntas de gobierno que se hicieron juntas por cada uno de las ciudades que es un proceso de resistencia popular contra el invasor ¿sí? eso que se llamó proceso juntista se traslada a América ¿por qué y cómo se traslada a América? en principio porque esas juntas de resistencia que en principio fueron locales se transformó después en lo que llamamos en la suprema junta central o sea una junta que reunía a todas las otras juntas y que comienza a plantear una serie de cambios muy interesantes que dicen que América no es simplemente una colonia no es una factoría de la metrópoli que todos los españoles peninsulares y americanos son españoles y son de la misma categoría ¿sí? estamos hablando de que son iguales y ahí está uno de los elementos que va a ser va a tener este proceso nacionalista que tiene que ver con 1789 que tiene que ver con la revolución francesa esto de igualdad libertad fraternidad cuando hablamos de igualdad para los españoles digo hay todo un proceso de acomodar esos principios que se desarrollaron en la revolución francesa en América y la igualdad para ellos era que un nacido un criollo por así decirlo nacido en América no era un colono no era un ciudadano en segunda era un español ¿sí? era un español americano como lo podía hacer un español peninsular un español de Castilla un español de cualquiera de los reinos que componían y que componen hoy España ¿sí? con lo cual estos son uno de los componentes que también va a pegar y va a poner en discusión muy fuertemente en esencia ¿sí? en esencia comienza un proceso donde también se discuten cuestiones como el contrato social ¿sí? que empieza a ser discutido abiertamente porque antes esto no se podía discutir ¿sí? con monarcas absolutos no se podía discutir cuando no se podía discutir entonces se comienza a discutir y empieza esto también a ser parte de una discusión en donde se habla de una monarquía ¿sí? se empieza a pensar una monarquía diferente a la de la monarquía absoluta y es ahí donde también comienzan a aparecer las grietas ¿sí? las grietas dentro de lo que es el Estado Español en la península y después esas mismas grietas también se trasladan a América ¿sí? que son el origen de dos posiciones históricas que hoy podríamos decir tranquilamente la grieta inventada en términos de relato por el macrismo en el gobierno anterior pero que tiene mucho que ver con la composición social de los que después se va a transformar un Estado en pugna el objetivo es expulsar a Napoleón por lo cual es una guerra ¿sí? de liberación nacional cuando agregamos el tema recién decíamos lo que es un sentimiento nacional bueno pero la acción se transforma en una acción de liberación nacional contra el invasor el invasor francés ¿sí? y esto en América cuando se traslada cuando cae la suprema junta central ya este hacia 1809 1810 comienza también a ser cuestionado quién había sido puesto en el poder en aquel momento recuerden ustedes que el virreinato anteriormente había sido gobernado por un héroe de la liberación de Buenos Aires que es don Santiago de Liniers ¿sí? la suprema junta central pone a Baltasar Hidalgo de Cisneros ¿sí? como virrey pero en esto de elegir la junta elegir junta elegir diputados porque una de las cosas que no solamente era de que los españoles peninsulares y los españoles americanos iban a hacer lo mismo sino que además iban a elegir diputados para esa suprema junta central ¿sí? entonces los americanos íbamos a elegir con lo cual estamos hablando del carácter también democrático uno podría decir democrático acotado porque no votaban las mujeres porque no votaban sí, sí, sí esto es bárbaro eso es cierto pero el hecho de elegir ¿sí? ya es un cambio radical ¿sí? en el pensamiento de la colonia española de aquella época ¿sí? entonces el hecho de armar la primera junta ¿sí? y elegir diputados para que enviar a la suprema junta central lo hace también el carácter nacional de liberación y democrático ¿sí? con lo cual tenemos ahí ya algo que es muy fuerte en términos de lo que es la revolución de mayo ¿sí? entonces ahí uno dice bueno, pero ¿cómo nos llegó a nosotros todo esto? y ahí está esto que planteaba Roberto al principio ¿cómo es que llegamos a confundir la revolución de mayo con el 9 de julio? y esto tiene que ver con un aparato mediático ¿sí? y personajes históricos que marcan muy fuertemente la historiografía argentina por derecha y por izquierda ¿sí? por derecha y por izquierda y esto está un periodista no es casual que aparezcan periodistas en nuestra historia deformando la historia que es Don Bartolo Don Bartolomé Mitre Don Bartolomé Mitre generó un relato acomodado ¿sí? a un sector económico político social que terminó deformando lo que es en esencia la revolución de mayo ¿sí? entonces tenemos un aparato mediático ¿sí? que en principio tiene que ver obviamente con la cuestión política pero que después fue replicado incluso por todo el sistema uno podía leer el billique en el anteojito o cualquiera de las revistas que fueron apareciendo posteriormente esto también denuncia mi edad ¿no? posteriormente donde uno ve las imágenes y que se replican tristemente en las escuelas ¿no? uno ve la imagen cuando uno piensa en la revolución de mayo en términos de imagen lo primero que uno cuando uno le pregunta a un chico piensa en el cabildo ¿no? un cabildo grande ¿sí? no amputado como está ahora y este gente de galera ¿sí? con paraguas en la en la plaza de mayo y y piensa en en French y Beruti con muy bien vestidos repartiendo cintas celestes y blancas digo una confusión enorme para el pobre pibe y el pobre ciudadano ciudadana que se enfrenta a esa historia digo ni French y Beruti iban de galera era porque estoy casi absolutamente convencido de que no estaban así este es el surgimiento de los piqueteros en la historia argentina digo French y Beruti eran los muchachos era la barra brava de la revolución de mayo que frenaba ¿sí? a eran los que llevaban las armas ¿no? era a ver el grupo de estos muchachos eran los chisperos no era por la chispa de idea era por la chispa de las armas ¿sí? que llevaban digo frenaban a aquellos los contrarrevolucionarios ¿sí? para que no fueran no llegaran a acceder al cabildo o sea la escarapela le dejaron ser un inocente distintivo era lo que distinguía a un revolucionario de aquel que no era revolucionario eso serían los Bullrich serían eso los Bullrich van a ir los Bullrich al principio pero ¿sabés qué? acá te voy a hacer un paralelo histórico los Bullrich de aquella época estaban ahí adentro también entre los revolucionarios ¿sí? porque Patricia Bullrich al principio era montonera ¿sí? digo tengo hasta libritos no me tuve tengo tiempo de ir a buscar acá la biblioteca y sacárselo y mostrárselo pero después cambian ¿sí? porque dentro de lo que es el proceso de revolución después van a empezar a surgir las diferencias ¿sí? pero en principio la revolución de mayo se juntó con estos hombres rudos ¿sí? de la revolución convencidos y hubo digamos hay algunos elementos de la revolución de mayo que la hacen la revolución triunfante en América ¿sí? y ahí ya tenemos que hablar de la patria grande la revolución de mayo fue un faro no solamente para lo que hoy son los argentinos la patria chica sino para todo América ¿sí? es la revolución que comenzó y no y no perdió ¿sí? ustedes agarren piensen que todas las juntas que se fueron formando porque el proceso juntista no es una cosa de Buenos Aires es más llega acá bastante tarde tengan en cuenta que las palomas mensajeras en aquella época tardaban bastante en llegar acá digo fuera de chiste las revoluciones en los otros lugares todos los revolucionarios terminaron muertos prácticamente todos casi prácticamente todos en América porque no contaban con algunos elementos que sí contó la revolución de mayo en Buenos Aires y es que uno de los principales héroes de la revolución es el jefe militar es Cisneros perdón perdón es Cornelio Saavedra es Cornelio Saavedra ¿sí? que se puso al hombro ¿sí? con el ejército defender los principios revolucionarios digo y lo rescato porque después historiográficamente se lo bastardea a a Saavedra y Saavedra es un es un personaje central en aquel momento porque pensemos el ejército no es el ejército de ahora ¿sí? el ejército de aquella época es la milicia la milicia popular ¿sí? en aquel momento a digamos a los hombres y mujeres de Buenos Aires se los entrenaba ¿sí? ante una eventual invasión recuerden ustedes que estaba fresco la invasión de 1806 y 1807 por parte de los ingleses ¿sí? que dicho sea de paso y sin mezquinar también responsabilidades en términos históricos el mitrismo ¿sí? le dio entidad muy fuerte entidad a a que esos presos que habían estado en Buenos Aires difundieron las ideas del libre cambio y de toda esa milón quizás también inspirado por personajes como Mariquita Sánchez de Thompson que suspiraba cuando veía pasar las tropas inglesas por Buenos Aires que nos estaban invadiendo en ese momento ¿no? pero que después también aparece un personaje como que central en la revolución de mayo que también es una gran mentira que es Lord Stranford que es embajador en ese momento en Brasil ¿sí? y que no es esto no tiene digamos uno absolutamente puede leer todo el corpus documental y no va a encontrar nada absolutamente nada que vincule a digamos la dependencia de la digamos de la primera junta de gobierno con los amigos que habían sido expulsados ¿sí? a ingleses y franceses de Buenos Aires en 1806 y 1807 entonces uno va Juanjito recordemos que recordar de Mitre un poco para que sepa la gente quién estaría hoy quién sería la representante de Mitre hoy en la prensa y bueno se nos acorta el tiempo te digo tengo que leer saludos y vos sabés porque tenés programa de radio menos 5 menos 4 nos sacan del aire nos quedan 2 minutos y te parece leo los saludos y haces un saludo final vos y recordá que bueno de lo de Mitre bueno saludos de Sandra Callón Armando Crow Vela Marta Fleita Trinidad Barbieri Magdalena Martínez Graciela Yanuk Mabel Mesa Erika David Masechenko Marisa Vixio Marisa de nuestra querida de Punta Indio Adrián Jiménez María Cristina Domínguez que también todos los jueves nos escucha Beto Mica Moyano Patriz Zacarías Martina Camaño Marcelo Mejide Gilda Rodríguez que quedó pendiente la respuesta seguramente te vamos a invitar a otro programa para que nos des nos hables más sobre este tipo de cosas y la respuesta a Gilda Leo Herrera de Almirante Brown Alejandra Escurra Alicia Quevedo de San Isidro Silvia Gertel Hernán Ávalo Nati Rivero Celia Vargas Olvita Claudia Rocha y ¿qué hacemos Mimí? que nos redondea un saludo final tenés un minuto y medio la verdad la verdad es que Jorge a ver estaríamos escuchándote todo el día pero vos tenés esta doble cuestión ¿no? que sos profesor de historia este un emocionado apasionado como estamos escuchando emocionado y apasionado muy bien gracias Astrovela muy amable pero además vos estás en radio y sabés cómo es esto así que si pedirte que que te despidas por un rato porque como dijo Roberto te vamos a volver a invitar pero que te despidas por un rato así nosotros podemos terminar también el horario nuestro programa gracias Jorge les agradezco profundamente el poder hablar de esto obviamente sí me apasiona la historia es lo que elegí como trabajo como trabajador de la educación y tiene mucho que ver digamos esto que vos decís Roberto porque el aparato mediático es el que construye y destruye la historia cuando nosotros hoy tenemos que luchar por que los pibes entiendan la historia tal cual ocurrió tal cual están los documentos a veces cuesta horrores hacerlo y esto tiene que ver con un aparato mediático que fue construido en el siglo 19 y a posteriori a la revolución con lo cual Bartolomé Mitre fue un personaje central más allá de que fue un personaje verdaderamente nefasto desde el punto de vista militar podríamos recordar la guerra al Paraguay podríamos recordar un montón de cosas pero es así muchísimas gracias Roberto Argentina unida seguí cuidándote nos vemos la semana próxima buena semana para todos y feliz 25 de mayo consejeras y consejeras y consejeras de la provincia de Buenos Aires muy buena semana feliz 25 nos vamos hasta el próximo jueves mil gracias Jorge chau Roberto beso de derecha chau comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales desde Buenos Aires transmite las 24 horas por internet